Gracias. A mi cerebro las esposas no le ponen, sé que vendrán a por mí otra vez, por hacer pensar en la dictadura de la estupidez. Responderé con más letras ilegales, si mi conciencia no tiene precio, mi vida vale. Por más que me citen en la N, me juré que no habrá quien me frene, será que tengo sangre, no Coca-Cola, si con ayuda española Arabia bombardea Yemen, estallan escuelas, pero es delito denunciarlo, que corten mi garganta si les harta cable claro, antes que mirar hacia otro lado con algo tan grave. Convierto mis ojos en granada, así ni Dios sabe, despunto y me tiran en el punto de mira, de jueces corruptos y escupo a su injusticia genocida, en número rojos por rojo, pero cuando el micro cojo hasta fachas alucinan, ingenio en cada rima, conciertos prohibidos, no me temerían si no fuera cierto lo que digo. Censurado por la derecha, la izquierda domesticada, pero seguiré comunista hasta que críe malvas, letras ilegales que en el corazón salen, y este vale más que sus podridos tribunales, en el calabozo pensé más canciones, a mi cerebro las esposas no le ponen, sé que vendrán a por mí otra vez, por hacer pensar en la dictadura de la estupidez. Responderé con más letras ilegales, si mi conciencia no tiene precio, mi vida vale, soy como tomar el telediario con metralletas y poner a hablar a Juan Manuel o la nieta, el sistema no da voz a quien quiere destruirlo, sería su suicidio y lo mantienen con la sexta, yo no pido el voto pa' Podemos es más, daría una paliza a Iglesias por engañar, por apoyar a la OTAN que masacra países, si crees que me paso te invito a que los visites. Quienes dicen que seamos pacifistas, perpetúan la violencia de quienes nos pisan, cuanto artistilla progresobra, que suelten a Charles Manson en el chalet de Almodóvar, sueno como la ostión que dio un trabajador, al jefe de comisiones obreras que su ruina pactó, si, yo acabaré en la cárcel, pero no evitarán que un día el pueblo los raje, letras ilegales que en el corazón salen, y este vale más que sus podridos tribunales, en el calabozo pensé más canciones, a mi cerebro las esposas no le ponen, sé que vendrán a por mí otra vez, por hacer pensar en la dictadura de la estupidez, responderé con más letras ilegales, si mi conciencia no tiene precio, mi vida vale. Un poco de agua por favor, esta siguiente se llama, jódete burgués, porque como se gritan las calles, violencia es no llegar a fin de mes, porque vamos a joder su criminal interés, jódete burgués, jódete burgués, dale inito. Dale, dale. Baja un pelín la base, porfa. Estamos en la libreta, en la calle, creando chispas, pa' que esto estalle, estamos en el micro en asambleas, normal que la guardia civil nos lea, baja de la nube y serpientes en tus pies, nos seguimos dejando la voz ya ves, dando esencia al rap que el capital jodió, sin más Dios que la revolución, jódete burgués. A su estado fascista siempre atacaré, rabioso como un gudari, gritando J.G. Cuántos dicen que el mundo da asco, pero que pocos hacen algo pa' cambiarlo, y me odian como a Castro, Naciones Unidas, si hablo claro como el Frente Popular en Palestina, la historia no termina, el futuro es nuestro. Sus yates no evitarán que lleguemos a buen puerto, demuestro que siento esto, no soy pose, mi lucha no acaba en el micro, es lo que les jode. La lista Forbes es aplicar piedra hasta que revienten, junto a sus marionetas como cifuentes. Es normal, capaz los aprenda, provocarán rabia tremenda, movimiento fuerte, su estado del bienestar solo es una leyenda, eso sería ahogar a Maruenda con billetes. No votamos, sabemos que esto será una mierda, sea Podemos o Peter Griffin el que gobierna, el poder será de la oligarquía financiera, solo nos salvará el poder de la clase obrera. Si el problema se llama capitalismo, no soluciona alguna quien no quiera destruirlo, simple, con el sueldo mínimo no se vive, necesito dar un puñetazo a Risto Mejide. Que desahucien a su familia, a ver si luego tiene ego, pa' decir que por qué no agradecemos, que creen riqueza multinacionales, explotadoras, a costa de niños cosiendo 14 horas. Unas pocas familias devoran todo el planeta, por eso mi meta es verlas fusiladas, por quienes por su culpa se la juegan en pateras. Despierta a la fiera que llevas dentro y se dan, a veces sin dinero ni pa' invertir en lucha, más que cuando se escucha, no importa el mensaje que das. Cuando el sol caiga, alza tu capucha y que muros griten contra puercos como Arthur Masi. No, yo no quiero fans, quiero antifascistas demostrándol no pasarán, aunque están en el poder desde el 39, se reirán hasta que pruebe la resistencia de Vietnam. Cuanto miedo a un pueblo despierto, por eso quisiera meternos chips en el cerebro, la lengua no me muerdo antes. Estrangulo a Rajoy con las cuerdas vocales de Bustamante. Sé que está dirigido por multinacionales, no dejes que te digan que sin dinero no vales. Claro que sirves pa' rebelarte y joderles, y a tus padres que absorbidos por la tele no son libres, dales argumentos no sobran pa' convencer, pa' denunciar a vendidos como comisiones y un GT. Aparca lejos el obrero hay que concienciar, más como jubilados pidiendo fuego en gamonal. El rap es un arma, el tuyo lo absorbe el sistema, si solo hablas de desamor, alcohol y fumar hierba. Normal que no esto teman, aunque te joda idiota, si admira cámara de arenas no marcas de ropa. Estamos en la libreta, en la calle, creando chispas pa' que esto estalle. Estamos en el micro en asambleas, normal que la guardia civil nos lea. Baja de la nube y serpientes en tus pies, nos seguimos dejando la voz ya ves, dando esencia al rap que el capital jodió. Sin más Dios que la revolución, jódete burgués, más arte comprometido, quien jode los barrios se llama capitalismo. No nos permitimos bajar la guardia, claro que tenemos rabia, estamos oprimidos. La victoria es la meta, esto es otro paso pa' llegar a esta. No, no ran de fiesta, a no ser que lo escuches con Ana Botella muerta. No, no ran de fiesta, a no ser que lo escuches con Carmena muerta. No, no ran de fiesta, a no ser que lo escuches con Manuela Carmena muerta. Gracias. La siguiente cuenta la historia de una guerrillera que muere en combate. Está inspirada en una guerrillera comunista naxalita de la India, pero puede valer para cualquier guerrillera o guerrillero de cualquier parte del mundo que haya cogido las armas contra el fascismo, contra el capitalismo, contra la barbarie imperialista, para cualquier mujer en el Donbass, en la India, en Siria, en cualquier lugar del mundo. Como dijo María Jesús Romero, expresa de los grapo, ayer morí con aquel niño que murió de hambre y resucité con la guerrillera que venciendo el miedo se unió al combate. Ayer morí con aquel niño que murió de hambre y resucité con el obrero que aprendió la raíz profunda de sus males. Se titula Conmigo no pudieron, porque aunque la asesinaran, lo que no pudieron asesinar es su legado de resistencia y la lucha de sus camaradas. Dale ahí, Nito. Súbeme un pelín el micro, porfa. Porque quien coge las armas contra la injusticia en cualquier lugar del mundo merece el respeto más profundo. La guerrillera llora sola por la jungla, sus compañeros muertos a escasos metros, parecen decirle no te rindas nunca, la vista se le nubla huyendo de los cuerpos, empapada de sangre de los camaradas, sabe que muy pronto la alcanzarán a ella. Y recuerda en una cueva camuflada, que no podría tener una muerte más bella, que solo tiroteada al lado de su amor, hubiera sido mejor la inevitable despedida, pero el enemigo con su vida acabó, hace siete meses en una acción fallida. Hoy les han hecho una imprevista emboscada, ha sobrevivido por ir la última en la fila, pero sabe que está más que atrapada, que la muerte será la única salida. Su pasado en flashes invade su mente, sus manos tiemblan pero sostiene el fusil, presiente que están cerca más de veinte militares rabiosos dispuestos a hacerla sufrir. Su hermana por ellos fue violada, cuando solo era una niña de nueve años, entonces sin dudarlo se pasó a la lucha armada, dijo antes que esclava les hago daño. Ya se ha llevado a bastantes por delante, desde que cambió cadenas por balas, se mentaliza de que antes de marcharse ha de causar bajas a quienes la acorralan. Con solo unos minutos pa' coger fuerzas, besa la foto de su pareja y sale en busca, de los cobardes que parecen perros de presa, por si la cogen y violándola la desnucan. Sin despegarse del gatillo ni medio segundo, avanza agotada pero lista pa' disparar. No le cabe más pena aunque en lo más profundo, siente la felicidad de irse con dignidad. Sabe que no pero quisiera pensar que más allá, se encontrará con su amado guerrillero. Aquí solo le queda la lucha por no acabar, haciendo que un explotador gane dinero. Si no hubiera entrado en la guerrilla, hubiera acabado cosiendo pana y cozara, por arroz y agua todo el día prostituida, sin poderse escapar de muerta amenazada. Pero tuvo claro que antes muerta que eso, como tantos soldados de la libertad. Siempre supo que no hay peor preso, que el que por ser libre no quiere luchar. Recuerda el momento en que lo decidió, y una sonrisa conquista su cara sudada. No reza porque la revolución es su dios, y no la protege él, sino sucia el arma. De repente tras unos árboles ve al enemigo, dispara manteniendo la sangre fría. Sus gritos le cuentan que a varios se ha herido, siempre soñó que a tantos aniquilaría. Sigue disparando hasta que cae fulminada, sintiendo el ardor de su sangre por el cuerpo. Le han alcanzado cinco balas y aún disparan, sin acertar por la oscuridad y el desconcierto. Los ojos se le cierran, sabe que es el fin, no sin antes sentir el llanto del mundo entero. Y pensar, me han matado pero vencí, porque sus cadenas conmigo no pudieron. Los ojos se le cierran, sabe que es el fin, no sin antes sentir el llanto del mundo entero. Y pensar, me han matado pero vencí, porque sus cadenas conmigo no pudieron. Me han matado pero vencí, porque sus cadenas conmigo no pudieron. Me han matado pero vencí, porque sus cadenas con ella no pudieron. Por cada guerrillera por la que no pudieron. Para Isabel Santamaría, tantas guerrilleras del movimiento, que han dado la vida por el socialismo, nunca en el olvido. Antes de rapear la siguiente, que se titula Referentes, y que va dedicada, evidentemente, a los presas y presas políticos antifascistas, quiero leer un poema para introducir esta canción. Es un poema de Manuel Pérez Martínez, del Cámara de Arenas, que se titula Llegará el día. Llegará el día en que la justicia saldrá a la calle sin avergonzarse. Ese día no habrá banqueros, ni torturadores, ni proxenetas, y podremos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero con los culpables de hoy habrá que hacer picadillo antes de que se arrepientan. Yo brindaré con vino fino, regocijado por cada una de sus cabezas. ¡Libertad, Camarada Arenas! 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 Camarada Arenas Y que la audiencia nacional se joda Demostremos que si nos tocan a uno nos tocan a todas Esta canción se llama Referentes Porque por más que les joda No podrán evitar con todas sus condenas Con su tribunal fascista Que sigamos poniendo como ejemplo A quienes son ejemplo de entrega y compromiso En la lucha por derechos y libertades democráticos No podrán evitar que contemos sus historias a nuestra clase Y que los barrios trabajadores se inunden de solidaridad Y que los actos como este cada vez sean más masivos Y en más ciudades de todo el Estado No podrán evitarlo Esa es una batalla que tienen perdida Referentes Porque como se ha dicho en la charla Luchar por su libertad Es luchar por la nuestra Han luchado para que toda la clase trabajadora Tengamos una vida digna No podemos ser desagradecidos Y mirar hacia otro lado Si pedimos lucha Hemos de solidarizarnos con quienes están presos por luchar Subo un pelín la base, porfa Ahora mismo están encerradas en una celda Pero su legado sigue luchando fuera No fue en vano eso seguro Porque sin ese pasado no habría futuro Me dejaré la voz su historia gritando Si tú haces lo mismo temblará el Estado Hasta conquistar la amnistía Y que los presos sean de la criminal burguesía Va por cada luchador al que no paró Ni el Estado torturador, ni la criminal ley parón Por cada luchadora que supo que el futuro es ahora Cuyo legado nuestro movimiento mejora Grito por militantes que con pistolas o escritos Entregaron su vida contra esos asesinos Miles de presos políticos demuestran Que herederos de Franco siguen con su fiesta Beso hegaloso no perdonamos ni olvidamos Brindaste estos durastes con antifascistas tiroteados Peces traidores sufrimos vuestra constitución El carrillismo que a comunistas entregó Aún ratas pacifistas como Anguita los olvidan Los llaman terroristas en izquierda vendida Pero ahí está la historia y cada vez más gente Busca referentes que lo dan todo y no se venden Aquí no hay sitio pa' arrepentidos Ni pa' apoltronados condenando acciones legítimas Nosotros somos las víctimas, aspiro A que el miedo de un giri poco se rindan a la mínima Aunque mafiosos, psicópatas me encierren Seguiré comunista creyendo en el PCR Solidarizándome con colombianos y vascos Odiando opresores, respetando a los grapo Porque luchar por su libertad También es luchar por la nuestra Aunque los puedan encerrar Sus ideas viven y se manifiestan Nuestros referentes son bandera La resistencia con la que el poder tiembla Lo que necesita la clase obrera Por eso sus rejas también son las nuestras El Estado no podrá evitar que el pueblo resista Como Bolchevique es en la Rusia azarista Fascistas podéis ponernos esposas No se tornará gris nuestra mente roja Cuando alguien alto os coja pagaréis Haber defendido armados cada injusta ley Pretender frenar la hermosa solidaridad Que sobrevivirá la represión más brutal Llegan hasta la atención médica a los cerdos No libera ni a los presos políticos enfermos Si ya se ceban con los presos sociales Imagina con los que luchan por ideales Ataques a familiares pa' que claudiquen Pero tienen conciencia no son mercenarios ni caciques Se aguantaron torturas y balazos No los derrotarán funcionarios pa' joderles pagados Sus leyes dicen que ha de pagar el preso No la familia y los alejan a miles de kilómetros Como si les sobrara dinero y tiempo Cuantos conduciendo con sueño acabaron muertos Eso quiere el Estado con la guerra sucia La grave situación exige tu denuncia Pa' quien no sabe que existen propagandas clave Son otra prueba de que faltan libertades Porque luchar por su libertad También es luchar por la nuestra Aunque las puedan encerrar Sus ideas viven y se manifiestan Nuestros referentes son bandera La resistencia con la que el poder tiembla Lo que necesita la clase obrera Por eso sus rejas también son las nuestras Porque no callaremos que los están matando Desde Alfón a Manuel Arango Solidaridad hasta la amnistía total Y que le jodan a la fascista Audiencia Nacional Gracias Un poco más de agua porfa La siguiente Se llama Rendirse no es salida Y está un poco inspirada En una época autodestructiva Que tuve Hasta que me di cuenta Que le estaba haciendo un favor al Estado Y que lo que hay que hacer es destruir al Estado Y no a uno mismo Porque al Estado le interesa Que no nos enfrentemos a la realidad Y que intentemos evadirnos Con todo tipo de trampas Que nos ponen en forma de drogas Me di cuenta de que le estaba haciendo un favor al Estado Y me dije Ya basta Tengo que centrarme en destruir al Estado Y no a mí mismo Rendirse no es salida Dale, bienito No daré ese placer A los fascistas de arriba No quiero mierda autodestructiva Demasiados problemas Pa' atender a tonterías Mi mente se quema Pa' soportar las noches frías No me suicidaría Aunque esta mierda duela Pa' que mis enemigos No menen mi esquela Aguantaré golpes Coal boxeador Pobre Haciéndome el sordo Cuando desesperación me nombre Creen que voy a decir basta Porque piensan los gusanos Que todos arrastran Me queda orgullo Pa' un siglo más Hasta velocidad Chocaré si miro atrás Me ampuñalan la espalda Pero están tan ciegos No ven que mi coraza Desgarra sus dedos Muchas mañanas heladas Buscando llamas Como pa' que sean opio Caladas apagadas Cabronazo Cazo tu frágil amistad Antes que falsos abrazos Hostias pa' evolucionar No Rendirse no es salida Abrazado al orgullo Que me abriga Mientras haya lucha Habrá vida Y si hay vida Y esperanza amiga Pa' que rendirnos Si la muerte Ya nos obligará A irnos para siempre No me pidas Que asuma la derrota Ahora que he aprendido A jugarme la boca Ocupo tu corazón Pa' resguardarme De la tormenta Que haré siesta Hoy a presión Revienta La vida pasaba lenta Tirados en el parque Hoy corro pa' buscarte Antes de que sea tarde Felicidad que nace De estar orgulloso de mí Con los que lo solo egoísmo Quieren sentir No puedo volver A perderme en espejismos Ni que gusanos Me hagan estar herido Con las ruinas de ayer Fabricar un fuerte En el que pueda Empezar a quererme El pasado Saba decepción Lopoto Ideo reflejado Un futuro menos roto Ponme muro Los dinamitos Horrible el circo Resistir bonito La verdad hace daño Pero mentirme Dolería más No me engaño Si no me entiendes ahora Ya lo harás en unos años No Rendirse no es salida Abrazado al orgullo Que me abriga Mientras haya lucha Habrá vida Y si hay vida Hay esperanza amiga Pa' qué rendirnos Si la muerte Ya nos obligará A irnos para siempre No me pidas Que asuma la derrota Ahora que ha aprendido A jugarme la boca No he llegado a saber Y jamás hubiera probado Lo que me alejó Tanto tiempo Del camino adecuado Sin conocer a quien guiara Solo textos de Guevara Como las maras Y Cermajara Con la muerte al lado Chicos Zara Me miraba como un extraterrestre Me dije encontraré mi lugar Cueste lo que cueste Así fue tras años Más vacío Que los orgasmos De un putero Nos sentimos viejos Siendo críos De duelo Tirando dinero De curros basura Queriendo viajar A las alturas Estrellados contra el suelo Hoy ya solo quiero No perder de vista La meta que no vi Reflejada en ese cristal Ya no me despistan Tentaciones en callejones Ni aunque la frágil felicidad Me abandone No, no quiero mierda Autodestructiva Quiero centrarme en atacar Al estado fascista No, rendirse no es salida Abrazado al orgullo Que me abriga Mientras haya lucha Habrá vida Y si hay vida Hay esperanza amiga Pa' qué rendirnos Y la muerte Ya no se obligará A irnos para siempre No me pidas Que asuma la derrota Ahora que he aprendido A jugarme la boca A dañarles con pocos medios Como la cale borroca Antes de rapear la siguiente Que está dedicada A los caídos En combate Quiero introducirla Con otro poema Del camarada Arenas Que también va dedicado A quienes cayeron en combate Se titula El vacío que nos dejan Es del nuevo Poemario Del camarada Arenas Que podéis Comprar en el En el puesto Si queréis El vacío que nos dejan Hay vidas Que pesan tanto Como una montaña Así eran Pedro Isabel Valentín Nadie se extrañe Si nos dolemos De ese vacío Insoportable Que nos dejan No temamos Reconocerlo Aunque ello Sea motivo De regocijo Para el enemigo La vida de un Banquero Cuanto pesa Acaso tanto Como su dinero Y un esbirro Cuanto vale Un torturador Como Con que tasarlo Esta canción Es nueva Va a salir En mi nuevo disco El estribillo Lo canta Una compañera Canaria Que se llama Elisa Desgraciadamente No ha podido No ha podido Venir Pero esto Se está grabando Ella está preparando Un trabajo En solitario Con un estilo Distinto Al que es habitual En el rap Combativo Así más cantado Más cantado Yo creo que es muy necesario Que salga música combativa De todos los géneros musicales Así que si os gusta Va a sonar su estribillo Y si os gusta Cuando acabe la canción Dar un fuerte aplauso Porque ella lo va a escuchar Cuando vea esta grabación Y a ver si se anima Y saca su Su trabajo Musical Combativo Se titula Siempre vivirán Y como digo Dedicada a los caídos Y caídas Para Isabel Aparicio Para Kepa Para Pepa Para Isabel Santamaría Para Belardo Collazo Para Izaguirre Para Martín Luna Para José Ortín Para tantos y tantísimas Que lo dieron todo Por la República Popular Por el socialismo Que es la verdadera democracia Dale ahí Siempre vivirán Su legado es eterno Los fascistas Jamás lo podrán matar Por más armas que tengan Por más que nos saquen Les debo mi vida Quienes dieron la vida Por despertar cada conciencia dormida ¿Qué sería de mí en este camino oscuro? Si la antorcha que encendieron Iluminando el futuro Les debemos tanto Si por nuestro bienestar Con su ejemplo nos empujaron a luchar Son fuerza invencible Cuando el cansancio acosa Quisiera abrazarlos Podemos decirles tantas cosas Aprenderán más Hablando con ellas Pero conozco su legado Y cuánto nos enseña Y sé que la respuesta A lo que me dirían Y el mejor agradecimiento Resistir día a día Y el de la victoria Será porque ellas han sido Escribió Paco Cela En una celda Con latidos Gloria eterna A los caídos Por la libertad Nuestra memoria los venga Y la entrega los honrará Seguirán arrancando las flores Pero la primavera No la detendrán En el fondo Lo que les jode Saber Que esta guerra No la ganarán Los ejemplos son inmortales Plantaron semillas Que germinarán Quienes mueren Por la libertad Siempre vivirán Esto es por cada guerrillero Que venció el miedo Con la felicidad De luchar por un mundo nuevo Sabiendo que si caía en combate Otro cogería su fusil Con un antes morir Que arrodillarse Por cada antifascista Que asesino nazismo No traicionaremos a Fisas Agulló Palomino Por cada héroe De las brigadas internacionales Que vino Dejando tanto Por nuestras libertades Su recuerdo vale Cualquier sacrificio Por cada presa exterminada Como Isabel Aparicio Juramos que haremos justicia Y la haremos Aunque nos quieran matar Como a ellos Dejando un mundo mejor También uno más desolado La batalla perdida Del enemigo Es no matar el legado De quienes vivirán Siempre Hasta que la injusticia Mate a la muerte Seguirán Seguirán arrancando las flores Pero la primavera No la detendrán En el fondo Lo que les jode Saber Esta guerra No la ganarán Los ejemplos Son inmortales Plantaron semillas Que germinarán Quienes mueren Por la libertad Siempre vivirán Siempre vivirán Hasta que sea la injusticia Quien encuentre la muerte Siempre vivirán Siempre vivirán Y esa es una batalla perdida Del enemigo La siguiente Se llama comunista Y se la dedico Como siempre Al partido Que ha demostrado Con hechos Y no solo de palabra Ser un verdadero Partido Comunista Igual que los bolcheviques Dispuestos a cualquier A cualquier compromiso Por la clase obrera Dispuestos a organizarse Hasta las últimas Consecuencias Porque un verdadero Revolucionario Es aquel que ha demostrado Aguantar torturas Largos años De condenas E incluso Que después de ser Asesinados muchos Sus camaradas Hayan continuado Luchando Sin dejarse llevar Por el derrotismo Y por el miedo Así que Antes de empezar Esta canción Libertad PCR Libertad PCR Libertad PCR Libertad PCR Darainito Porque la dictadura Del proletariado Es solo una cárcel Para los opresores Capitalistas Y la democracia Para la inmensa mayoría Porque su cárcel Será nuestra libertad Comunista Cual bolchevique Apuñalando un zar Porque nadie Debe tener Derecho a explotar Porque el socialismo Es un cambio De base No un parche Pa una herida Que tiene que curarse Como un Expropiando tierras Que colectivizan Y sueñan Con duquesas Muertas Porque la tierra De ser Pa quien la trabaja Se le quitará Señoritos A las buenas O a las malas Comunista Como José Manuel Sevillano Muriendo en hueca De hambre Sin ser un gusano Sin recibir dolores A cambio Como esos mercenarios Jódete Estado No dejaremos Que sea olvidado Comunista Como el Che Tiroteado en la selva Cuando podría haber Llevado una vida Burguesa Él fue la máxima expresión De comunismo Quédate con su ideología O ejemplo No con el mito Comunista Como Marx Que sin ser obrero Luchó por quienes Picaban piedra El día entero El mérito De su trabajo Es más que incalculable Y aún algunos idiotas Pretenden desacreditarle Sin escatimar esfuerzos Desarrollando una teoría Que beneficiará A la inmensa mayoría Asestando un golpe En la burguesía Del que jamás se repondrá Tardo o temprano Aplastaremos su podrida moral Comunista Como Lenin Dedicando su vida entera Al llanto de la burguesía Al triunfo de la clase obrera Agitando las masas Con discursos afilados Expandiendo revolución De las ciudades A los campos Creando conciencia De clase El odio El opresor Es la base Pa' construir un mundo mejor Logro con argumentos Organizar la rabia Seamos la palabra Que tramo Como su exilio en Finlandia Libertad Igualdad Oportunidades Acabaremos con el Tanto tienes Tanto vales Democracias O leyes Que sirvan al pueblo Por eso contra este atropello Me revelo Comunista no se come De metafísica Y un cambio radical de base Esto necesita Antiracistas Antimachistas Evolución pedimos Socialismo científico Basismo Leninismo Comunista como Stalin Siendo el terror del burgués Frenando reaccionarios Como se tenía que hacer De lo contrario Nazi Los hubieran invadido Alzando las manos No se frena El fascismo Líder ejemplar Corruptos al gulag Que vuelva la igualdad Que supo comandar Por eso pesa la manipulación Aún sigue Siendo héroe Pa' rusos Que quieren ser libres Sin el yugo capitalista Sin quienes traicionaron Huchón se merece Un clásico por el ano Hoy por Moscú Niños pegamentos nifan Duermen en la calle Mientras pasan limusinas Con mafiosos forrados La CIA aplaude Millones en propaganda Anticomunista Y toma fraude Pero mucho No creímos sus mentiras Contrastamos información Hacemos que su ejemplo viva Comunista como Mercade Ejecutando Trotsky Sobraba más Que un PP Era un Donosti Capitalistas Hablan maravillas de él Porque su deriva Reformista No pueden temer Siempre pintan a Stalin Como el malo Porque la práctica del socialismo Su privilegio se ha expropiado Trotsky es un instrumento Del imperialismo Lo dijo Fidel A comunistas han vendido Estilo Carrillo En la falsa transición Púdrete con tu circo Amigo del Borbón El capitalismo Nunca los ha perseguido Necesitan su timo Su parte Más amables son Comunista como Engels Que aún teniendo capital No fue un explotador más Y junto a Marx Usó su intelecto Pa' ayudar a los hambrientos No pa' enriquecerse A costa de su sufrimiento Libertad es igualdad No oportunidades Acabaremos con el Tanto tienes Tanto vales Democracias son leyes Que sirvan al pueblo Por eso contra este atropello Me revelo Comunista no se come De metafísica Y un cambio radical De base Esto necesita Antiracistas Antimachistas Evolución Pedimos Socialismo Científico Marxismo Leninismo Viva comunismo La siguiente se titula No me calmo También es nueva Y habla de la impotencia De la impotencia Que siente uno Porque más Por más horas Que dediquemos a la lucha Nunca es suficiente Porque siempre Lo podemos hacer mejor Y la situación Es más que grave Es urgente Por eso Toda entrega a la lucha Al final Siempre se puede dar más Y creo que hemos de hacer Ese ejercicio de autocrítica Para no conformarnos Y lavarnos la conciencia Dando un poco Y esforzarnos más En la lucha Que falta Hace tal como estamos Y también habla De cómo La música No es suficiente La música combativa Tiene que servir Para empujar Para empujar A la acción De poco sirve Que una persona Escuche música revolucionaria Si luego se queda Si luego se queda En el sofá Esta canción Habla de eso De sí Está muy bien La música revolucionaria Para hacer pensar Pero sobre todo Hay que hacer hincapié En que tiene que empujar A la acción Porque quien transforma La realidad Es la acción No me calmo Dale ahí No podemos conformarnos Con lo que damos Si siempre podemos dar más La desesperación Y la paciencia Pelean en mi mente Y ya no sé Cual de las dos Es más fuerte Resucitaré Cuando todo reviente Interrumpamos Sus banquetes Con ACAS 47 Gritando Se acabó Para siempre El capitalismo No me sentiré vacío Cuando no haya estómagos vacíos Y si me encierran años Por lo que escribo Saldré más preparado Y con más motivos Ellos mismos Una injusticia Nunca sodia demasiado Si algo falta Es empatía Para no mirar Hacia otro lado Yo no me lavo La conciencia Con manis tranquilas Mientras las hacemos A miles aniquilan No voy de Che Guevara Pero doy la cara Y apoyo a quienes como él La arman Porque ante este Genocidio diario Hace falta hablar claro Para despertar a los barrios Hay que hablar claro No como los oportunistas De Podemos Que prometen salidas Fáciles y cómodas La revolución No está en las urnas Está con la lucha en la calle Claro que no me calmo escribiendo Mientras lo hago Bombardean pueblos Cada canción No frenó mi desesperación Si hoy hubo más suicidios Por una o mayor Mañana la miseria Seguirá asesinando Culpable riendo sobrados En un coche caro Claro que no me calmo Si hago sobras calma Y falta rabia Golpeando organizada Cuanta pos en internet Es lamentable El estado temblaría Si la mitad lucharan en la calle Todo les vale Pa' intentar distraernos ciegos Decorando el infierno Pa' que no le prendamos fuego Yo también caí en esa trampa Lo admito Pero ya no aplastan mi grito Con sueños hechos polvo Todo reino de cadente es finito Ya no me inmolo En el derrotismo Con el que te tienen Quietecito y bobo Sostiene su trono Con propaganda anticomunista Sabe que no está salida Y son criminales No suicidas Nos vigilan mucho más De lo que crees Te escuchan por el móvil Si ser súbdito No es tu interés Nos joden la vida Y no podemos ni protestar Mientras matan a trabajadores Con falta de seguridad Claro que no me calmo Con todo lo que hago Si abajo hay personas Durmiendo con hambre en el banco Claro que no me calmo Con todo lo que hago Si abajo hay personas Durmiendo con hambre en el banco Y nunca es suficiente Siempre podemos dar más Claro que no me calmo escribiendo Mientras lo hago Bombardean pueblos Cada canción no frenó Mi desesperación Si hoy hubo más suicidios Por uno mayor Mañana la miseria Seguirá asesinando Culpable riendo sobrados En un coche caro Claro que no me calmo Si hago sobras calma Y falta rabia Golpeando organizada Claro que no me calmo Si hago sobras calma Y falta rabia Golpeando organizada Hemos de poner ejemplos Como Pepe Balmón Y decir que las urnas Son el ataúd de la revolución Gracias Vamos con una capela De un tema nuevo Saca la base porfa Nito Corta, corta Que voy a hacer una capela De un tema nuevo Que se llama Polémico Y dice algo así Polémico Como la patada De Cantona Al fascista Diciendo que se la volvería a dar Como defender a Corea del Norte En Antena 3 O decir que la fiesta No es tu máximo interés Me pone una querella El presidente del Betis Por antinazi Están más perdidos Que el Yeti Si creen que van a ponerme La mordaza Como los fachas Que de muerte me amenazan Me escucha El hijo De un guardia civil Y le dice ¿Por qué no dejas de reprimir Al que lucha por mí Mientras Urdangarín Sigue en su mansión Disfrutando el botín Al ministro de interior El gulag Se le queda corto 2017 Ya no hay que pelear Por el aborto Hace casi un siglo En la URSS Estaban mejor Todos con trabajo digno Es dictadura Para el explotador Y libertad Para la inmensa mayoría Mandemos a Arabia Soraya Sae De Santa María Con los yihadistas A los que venden armas Eso es terrorismo Y no odiarla Claro que mis rimas Suenan serias Sé que es partirme La espalda Por una miseria Mientras el patrón Acosta de la plusvalía Desde un lujoso Mercedes se reía Cada vez que abro la boca Me denuncian No soy intocable Pa jueces Como la nazi de Murcia O tantos más Libres aún Con lanzagranadas Si te los pillan a ti Pasas 20 años Encarcelada O tantos más Los medios me linchan Como a Willy Toledo Por no ser un siervo De su fascismo moderno Si Carrero Blanco Es una víctima Del terrorismo Yo soy fan De Íñigo Rejón Y el rey Un demócrata convencido Hasta el burgués Tribunal europeo Denunció al Estado español Por torturas Pero si lo digo Yo acabo reo Porque peleo Contra quien las perpetúa Rapeo realidad cruda Asegura la polémica ¿Cuál expropiar Una multinacional En Sudamérica? La fiscal parece esquizofrénica Pero es fascista Secas Secuestra mi libreta Porque acaba en ETA Apología a la violación En el programa De Pablo Motos Soñé que una mujer La apuñalaba al escroto Todo les vale Pa' bobar al personal Pa' que no arda la calle Por cada hostia laboral Juicio popular Pa' criminal De Amancio Ortega No mereces ser llamado humano A mierda no llega Si tanto aman Las multinacionales Que el hijo del burgués Cosa la ropa Que de allí sale Aquí hay libertad Aquí hay libertad Sí, sí Pa' no luchar Voy a la asamblea Con RPG7 En el auricular Porque después de muertos Seguiremos siendo Su pesadilla Es algo que esos criminales Olvidan Que miles de familias Lo lincharán Por haber jugado Con su pan Temblarán Como marines En Vietnam Limpiarán las cloacas La familia real Negar la manipulación Oficial Descoloca El 11M Fue obra de la OTAN Polémico Hostia, se me va Es nueva Polémico Polémico Porque pa' mi el éxito Está en el compromiso Y no en la tarjeta De crédito Polémico Por no condenar La lucha armada Cuando el Estado Usando la fuerza Nos gana Polémico Porque me quieren preso Por gritar Lo que oculta El Congreso Polémico Como la situación En Venezuela Porque las injusticias Del mundo A mi no me la pelan Polémico Porque no aplaudo A Pablo Iglesias Y si a David Garaboa Porque sueño Que el pueblo armado Un día tomara La Moncloa Gracias La siguiente Cuenta Cuenta dos historias De dos familias Desahuciadas Y se la quiero dedicar A todas aquellas personas Que luchan Contra los desahucios Que se juegan el pellejo Poniéndose delante De la policía Yendo a las casas De quienes quieren desahuciar Ocupando bancos Etcétera Etcétera Pero desgraciadamente Está probado Que eso no es suficiente Evidentemente Mejor eso que nada Pero los desahucios Siguen Gracias también Aquellos poltroneros Aquellos vendehumo Como Manuela Carmena Como Ada Colau Que ganaron las elecciones Prometiendo cero desahucios Y que Ya hemos visto en Vallegas Como en un mes Ha habido 20 desahucios En Barcelona También es un Es un no parar Hemos de señalar A todos los responsables Sean del PP Sean de Podemos Sean del partido Que sean Y también dedicada A todas aquellas personas Que fueron empujadas A la peor desesperación Y por lo tanto Al suicidio Porque no son suicidios Son asesinatos Y un día Lo van a tener que pagar Muy, muy, muy caro Por eso Ante sus crímenes Todos los métodos De lucha Están sobradamente Legitimados Porque ellos Como decía Bertolt Breck Asesinan de múltiples formas Y una de ellas Es empujando Al suicidio Negando derechos Tan básicos Como la vivienda O el trabajo Porque este estado terrorista No asegura ni siquiera Ni siquiera un trabajo basura Aseguran Sin más preámbulos Mañana puedes ser tú Porque mañana puedes ser tú Quien acabe desahuciada Si eres clase obrera Pero también puedes ser tú Quien se organice Y conquiste el derecho A una vivienda digna Dale ahí, Nito Porque los terroristas Son los banqueros Y cada vez más personas Lo saben Y no quienes expropiaban bancos O quienes les daban un castigo A esos criminales Que arruinan a millones de familias Ahora mismo millones de familias No tienen ni un techo asegurado Que el capitalismo jamás va a asegurar Sube un pelín la base, porfa Suena el despertador A las seis de la mañana Otra vez con la espalda destrozada Se levanta Un beso a sus niños dormidos Y a limpiar lavabos De restaurantes donde ricos Están gastando En una comida Lo que ella gana medio mes Currando diez horas al día Sin apenas poder ver A sus niños A los que su padre abandonó Por el burdel Por la cocaína Por el alcohol El sueldo vuela enseguida Son demasiados gastos Y muy pocas ayudas Pa' tres chavales estudiando Hace tanto que no puede darles más regalo Que el esfuerzo titánico De que tengan un plato Aguanta el llanto Cuando le preguntan Si pronto habrá ayudas Porque las deudas se acumulan La luz sube El alquiler es más de medio sueldo A veces pasa hambre Pa' que ellos queden llenos Sabe que en una semana Será desahuciada Se pregunta por qué Si a diario se parte la espalda Solo por sus niños No se evita el ataúd A ti te da igual Mañana puede ser tú Mañana puede ser tú Puede ser tú Si eres clase obrera Mañana puede ser tú Como tantas familias Que desesperan Mañana puede ser tú Puede ser tú Si no eres rico Mañana puede ser tú En el congreso no te defienden Solo hay circo Mañana puede ser tú Puede ser tú Quien sufra esta barbarie Pero también mañana Puede ser tú Quien se organice Y lo cambie Tras 20 años trabajando en la construcción Levantando los chalés De quien nos arruinó Subido a un damio Sin apenas seguridad Acabando reventado Costándole hasta caminar Ahora duerme en cajeros Porque se le acabó el paro Y sin nadie que le eche una mano Quedó tirado Temblando piensa Que injusto es todo Si quienes menos curran Viven rodeados de oro Ya jamás volverá a votar Confió en sus promesas Y lo dejaron sin hogar Ahora les desea La guillotina Pero no tiene fuerza Ni pa' luchar Y con bebidas aniquila Lloró tanto antes Que ni siquiera salen Pero a todas horas Lo golpea el dolor más punzante No sabe cuánto aguantará esta cruz A ti te importa la mierda Mañana puede ser tú Mañana puede ser tú Puede ser tú Si eres clase obrera Mañana puede ser tú Puede ser tú Como tantas familias Mañana puede ser tú Puede ser tú Si no eres rico Mañana puede ser tú En el congreso no te defienden Solo hay circo Mañana puede ser tú Puede ser tú Quien lo cambie Mañana puede ser tú Quien frene los desahucios Esa barbarie No son suicidios Son asesinatos No son suicidios Son asesinatos No son suicidios Son asesinatos No son suicidios, son asesinatos No son suicidios, son asesinatos Terrorismo es el banco, no los grapo Bueno, ahora se va a hacer un temilla Un rapero Al que junto a 13 más Le piden dos años y un día De prisión por sus letras Por sus letras combativas Directamente Desde Santiago Un chaval pequeñito pero con un gran corazón Nito, un aplauso para él Se va a rapear una canción En la línea de lo que decía Hablando de quienes son los Los verdaderos terroristas Porque siempre están diciendo que la gente tiene miedo A ETA o a los grapo Pero si hacemos una encuesta por la calle La clase obrera dirá que tiene miedo a no tener trabajo A no tener vivienda A no tener otros derechos básicos Y no al regreso de cualquier organización armada Armada Nito Bueno, primero voy a cantar una capela para calentar un poco Dice Vamos, gritemos si nos quieren callados Intentan atrapar el humo con las manos Nos quieren mirando hacia otro lado Pero formamos leones en esta fábrica de gusanos Aprovechando el poder de la palabra Frases punzantes hacen que tu mente se abra Molestas y hablas y la verdad no callas Libertad para callar o no pasarte de la raya Si no luchas, respeta a quien lo hace Entérate, vives en una lucha de clases Del marxismo nace una visión clara Lo dijo Malcom Si no luchas por algo, morirás por nada Somos lanzagranadas en tus cascos La cruda realidad pide versos bastos Si peleamos duro no darán abasto De las llamas de la libertad serán pasto Y si, la lucha es muy dura de acuerdo Más no es pagar las consecuencias de no hacerlo Por eso antes que he callado muerto El odio, la injusticia, el combustible que me mantiene cuerdo Temen cerebros despiertos, es normal que nos repriman Si este es el arte que te hace pensar Pablo Hasel y Nito en tu auricular No podéis callarnos Jodete, audiencia nacional Suelta la base Dedicado al estado fascista español A este estado terrorista Quienes son los verdaderos terroristas Quienes luchan contra la miseria O quienes la provocan Es culpo al estado fascista Terroristas son ellos Que nos dejan con el agua al cuello Son ricos a costa de la explotación No me crees, te estrello Pa' que toques de pies en el suelo Es un atropello, sin sistema, un martirio Terrorismo es desocio a familias enteras Empujar al suicidio Dejándote pendiendo del subsidio Aplodo los trapos que su merecido les dio A Mafia Ortega dona 20 millones, se lava la cara No dice nada de que 3.500 millones se vada Mete la pasta en Suiza Es evidente que merece la más jodida paliza Su fortuna fruto de niños cosiendo por el globo Que no me callo, se que gritando la verdad les jodo Si quieres justicia no hay otro modo La solución es expropiarles todo Martillazos a oligarcas en la sien Analiza esto y dime terrorista a quien Hay que hacer ver que no regalan nada Que la libertad viene con sangre derramada De burgueses y camaradas Para acabar con la injusticia Lucha organizada Si quieres acabar con los fusiles hacen falta balas Por eso no condeno la lucha armada Dicen que hay libertad de expresión Por pegar un cartel o hacer una canción Te puede caer prisión Como a Cínico y Hasel por desahogarse en papel Por supuesto exijo absolución Cantaron los traficheos de su alcalde Angel Ross El muy cerdo pretende cerrerles a los dos Me cago en Dios que alguien las piernas le rompa Si no retira de denuncia Hagamos que se ponga más escolta La represión provocará protesta en tromba Me escucha Carrero desde la tumba Y dice es la bomba Compa, esto también te afecta Puede ser el cabeza de Turco Próxima protesta Como con Alfón La acusación ni la demuestra Quieren que tengas miedo Manis que parecen fiestas Detestan Que nos movamos por nuestros derechos Y nos golpean en estas Martillazos aligarcas en la sien Analiza esto y dime Terrorista quién Hay que hacer ver que no regalan nada Que la libertad viene con sangre derramada De burgueses y camaradas Para acabar con la injusticia Lucha organizada Si quieres acabar con los fusiles Hacen falta balas Por eso no condeno la lucha armada En clase no te dirán que tus impuestos Financian misiles Caen en hospitales Matando a miles Zombiles y psicópatas Los poderosos Solo frena esta masacre Un ejército rojo No te dirán que en la transición Asesinaron A los que no pasaban por el aro Por denunciar ese falso cambio de estado Siguieron los mismos En el poder y más torrados Que está legalizado el partido De la clase obrera Que el camarada arena Sufre cadena perpetua Encubierta Por no vender ideas Porque mentes despierta Y sigue firme como sea Condenados al hablar Por ese tribunal Es herencia del franquismo Y sirve al capital Suena como una bomba En la audiencia nacional Dejando ardiendo dentro A cada punto fiscal Martillazos aligarcas En la sien Analiza esto y dime Terrorista quién Hay que hacer ver Que no regalan nada Que la libertad Viene con sangre derramada De burgueses y camaradas Para acabar con la injusticia Lucha organizada Si quieres acabar Con los fusiles Hacen falta balas Por eso no condeno La lucha armada Analiza esto Y dime Terrorista quién Hay que hacer ver Que no regalan nada Que la libertad Viene con sangre derramada Absolución para la insurgencia Para los trece raperos A los que despiden Dos años Y un día de prisión A ver qué falta por aquí A ver que Nito está de camino Para tirarme la base La siguiente se llama Tiene que estallar Porque esta situación Es insoportable No hace falta irse a Somalia Para ver a niños Pasando hambre Porque asesinan A inmigrantes Como en el Tarajal Y encima Nos piden prisión A quienes lo contamos Aunque hasta los medios Burgueses Lo expliquen Porque la noticia Del Tarajal También apareció En medios burgueses Pero claro Si lo digo yo Si lo decimos Comunistas Anticapitalistas Les jode más Y nos piden Nos piden prisión Por contar la realidad Porque en este estado No hay libertad Ni para contar Hechos objetivos Ni para contar Lo que sucede Ni para expresar Sentimientos Por eso detuvieron A tantas personas Por alegrarse De la muerte De aquella mafiosa Del PP De Isabel Carrasco Que además Ejecutó otra pepera No hay libertad Ni para sentir No hay libertad Para absolutamente Nada Esto tiene que estallar Y solo estallará Como decía antes Con lucha organizada En las calles Sin dormir La rabia En las urnas Porque en el Congreso Es evidente Que no nos defienden Porque a la hora De la verdad Se ponen de acuerdo Desde PP a Podemos Para apoyar a la OTAN Para decir Que en Cataluña No podemos Declarar la independencia Si la mayoría Del pueblo catalán Lo deseamos Se ponen de acuerdo En llamar violentos A quienes ejercen La autodefensa Contra la violencia Policial El otro día Cañamero Hablaba bien De la Guardia Civil Y decía Que ya no torturan Qué fácil es decir eso Desde la cómoda Poltrona del Congreso ¿No? Esto tiene que estallar Y solo estallará Con lucha dura En las calles Dale a grito Dedicado a quienes Estáis organizados Y combatís En las calles Para que más pronto Que tarde Esto estalle En el poder nazis Que cada vez Se camuflan menos Si un ejército De mercenarios Protege al gobierno Cada vez gastan más En represión Temen Guerrilleras expropiándoles No el circo de Femen No les basta Con violar La libertad De la mujer También son golpeadas Y protestan por tener El derecho a decidir Que no podemos tolerar Que eliminen El aborto No desahuciará niños Y es un crimen Que esos genocidas Se digan probida Frivolidad tan vomitiva Como la mujer de Rajoy Abortando a escondidas Como la familia Franco Acumulando propiedades Por republicanos fusilados Demasiado te jodieron el cerebro Si no quieres matar al rey Viendo su discurso navideño No les basta con robarnos el futuro Manipulan el pasado Pa' podernos dar bien duro Un mañana rojo Está en nuestra mano Por eso levantamos El puño cerrado No les basta con tanta barbaridad Dicemos basta ya Esto tiene que estallar Porque está en nuestra mano Responder a terrorismo de Estado No, no lo llames democracia Solo es un crimen organizado El problema no son los hombres del PP Es un sistema Que proteja a la minoría Que impune y nos condena El capitalismo es el peor asesino serial Por eso quisiera burgueses Picando en Siberia Sería necesario llevar la lucha a los barrios Pa' que los nazis no coman el coco a proletarios No les basta con joder la educación a la clase obrera Estudiantes son golpeados en la cabeza Les jode si piensan Eso sí es terrorismo Y no que a alguien armado Les dé un castigo No es lo mismo Usan la violencia contra inocentes Que contra culpables Que a la injusticia nos someten Su impunidad no puede durar mucho A nuestros hijos serán más esclavos Sus llatos escucho Si nos lo roban todo que no nos roben Las ganas de luchar pa' que un día sean ellos los pobres Levantamos la mano Contra el terrorismo de Estado No podrán evitar que tengamos el puño cerrado Que llamemos a esto crimen organizado Porque esto no es democracia Aunque nos quisieran arrodillados dando gracias Pero no vamos a arrodillarnos con su reino fascista No podrán evitar que la clase obrera resista El infierno solo está en la tierra Por eso han de vivirlo aquí Curas de derechas, calmas se llevan No les basta con proteger a pederastas Quieren más pasta Colegios pa' crear mentes enfermas Homófobos de mierda financiados con impuestos Que a por mi vengan Devolveré golpes por supuesto Apuesto que les vamos a ganar Como con argumentos el manifiesto de calmar No se cree que con todo lo que están haciendo No se les corte el cuello, les salió bien el plan De tener entretenido e ignorante al personal Pero van a despertar si les matan los sueños ¿Cuántos llamaban terroristas a ETA? Y hoy pagarían pa' que a políticos dieran metralleta Si en las comisarias es común la tortura Y procuran hasta impedir las protestas Un mañana rojo está en nuestra mano Por eso levantamos el puño cerrado No les basta con tanta barbaridad Gritemos basta ya, esto tiene que estallar Depende de nosotros que sean castigados Responder a su terrorismo de Estado No, no lo llames democracia Son los crimen organizado Bueno, estamos acabando ya La siguiente La siguiente, como decía En este Estado está penado hasta sentir Tampoco podemos soñar Porque si uno dice que sueña Que mañana, yo que sé, ejecutan a un banquero A la Audiencia Nacional Si uno sueña con el regreso de los grapo Prohibido decirlo Es decir, que no hay libertad Ni para soñar, ni para sentir Esta canción se titula Otra realidad También es nueva Y habla un poco de eso, ¿no? Como decía Lenin Hemos de tocar de pies en el suelo Y analizar nuestros sueños Nosotros soñamos despiertos No soñamos cosas imposibles Y sabemos que los sueños Que solo tenemos derecho a soñar si luchamos Porque si lucha no hay esperanza Pero si luchamos Mientras haya una sola persona que luche Habrá esperanza Para conquistar Esa otra realidad Y salir de esta pesadilla Dale ahí Subo un poco la base, porfa Un poquillo solo Asaltaremos el cielo Pero no con podemos Armados con los sueños que sobrevivieron Quieren que sea un robot Anular lo que siento Solo están dando puñetazos al viento Cogeré de sus palacios las flores Que en mi tumba te dirán Lucha más de lo que llores Hoy la ciudad entierra corazones en asfalto Resucito el mío con emociones que le parto La paciencia rota quiere explotar Pero no olvido que gota a gota seremos el mar Mientras la lluvia cae Sé que Ha de llover mucho para calmar mi sed Que hay tormentas que tumban árboles fuertes Pero riegan la hierba que entre la acera crece Aprendemos a morder apretando los dientes Las encías saben lo que duele tragar mierda Dejamos que se pierdan algunos sueños Pero no los mataron todos como quisieron Quien dijo que la nostalgia no es productiva Se obliga a valorar más la fugaz vida Salvando los sueños Que sobrevivieron Más allá de los sueños Y los golpes del miedo Sé que tras la pesadilla Al fin podré despertar En otra realidad En la que soñar no se persiga En este país de mierda no seremos moscas Seremos el huracán que en pedazo la rompa Nos pintaron la jaula dorada Pa' que olvidáramos que tenemos alas Pero se desconcha la pintura Las rejas oxidan y el vuelo se censura Cuantas noches oscuras saldremos a conquistar El amanecer al que torturan por sus rayos de libertad Soy el último beso de un condenado a muerte Si el mundo es trágico porque solo te diviertes Nadando a contracorriente golpeo a tiburones Solo así lograré que el espejo me perdone Esa decadencia me suplica que enloquezca Pero ayuda a tener cerca personas despiertas Barricadas de orgullo contra el dolor Que le importa la cruda realidad que las arrasó Salvando los sueños que sobrevivieron Más allá de los ciegos Y los golpes del miedo Sé que tras la pesadilla Al fin podré despertar En otra realidad En la que soñar no se persiga La rutina es un billete pa' viajar por la mente Mi escudo, tu sonrisa en un lugar tan deprimente La basura no me hace olvidar lo que quiero ¿Acaso las golondrías no vuelan sobre el vertedero? No hay más allá, saltemos del cielo aquí La muerte no me parará porque ya morí Ni con toda la riqueza que nos roban Podrán comprar mi voz incómoda Hasta la moda de ser idiota será pasajera Desespera la cultura obrera que rompa barreras Cambia la historia e inspira nuestra motivación De dolor de barriga otra buena idea nació La satisfacción se refleja en la sangre De las heridas por ser indomables Seremos explosivos en puertas que no se abren Peleando con la eternidad pa' que nunca sea tarde Salvando los sueños Que sobrevivieron Más allá de los ciegos Y los golpes del miedo Sé que tras la pesadilla Al fin podré despertar En otra realidad En la que soñar no se persiga Como dice aquel dicho Si no nos dejan soñar Seremos su pesadilla Y en esas estamos Organización revolucionaria Para ser su pesadilla Y que al menos No duerman tan tranquilos Como cuando había escraches Y se les iba a buscar a sus casas Eso les empezaba a joder Pero Podemos frenó todo eso Hay que volver a los escraches Y a mucho más Para que no duerman tan tranquilos Bueno Ahora sí que ya llega Ya llega la última Cómo no Cómo no Dedicada A los presos y presas Políticas antifascistas Para que Como decía antes Cada uno Somos responsables De que la solidaridad Cada vez sea más fuerte De organizar la solidaridad Para multiplicar actos Como este Para llevar la solidaridad A cada barrio obrero Para que el Estado No pueda ocultar Historias Como las del camarada Arenas Condenado a una cadena Perpetua encubierta Como las de Isabela Aparicio Exterminada en prisión Al serle negada La asistencia médica Como las de Manuel Arango Gravemente enfermo en prisión Y se niegan a liberarlo Incumpliendo hasta sus propias leyes Todo eso Está en nuestras manos Muchas veces nos lamentamos De que no haya más lucha De que la situación Está muy jodida Pero que casi no hay lucha Pero Muchas veces Tampoco hacemos Ese ejercicio de autocrítica Es cierto que Podemos Ha alejado mucha lucha De las calles Es cierto que la manipulación De la propaganda burguesa Aleja también Mucha lucha de las calles Pero también es cierto Que habría mucho más Movimiento revolucionario Si hacemos esa autocrítica Y la transformamos en hechos Y cada uno Damos mucho más A la lucha Y por lo tanto También a la solidaridad Antes de rapear esta canción Leeré otro poema Del camarada Arenas Que se titula El espejo Y que habla Pues eso De subida en la celda Uno, dos, tres Siete pasitos Y media vuelta El espejo Me está mirando Desde una de las paredes De la celda Fijamente Me está mirando El muy cabrón Sin que yo pueda evitarlo El espejo Es como el ojo De un dios Iracundo Que todo lo ve Y yo lo encaro Hasta ver reflejados Mis pobres ojos En él Me están diciendo Eres un tío Afortunado Manuel ¿Qué sería de ti Si no tuvieras A Isabel? Vale, va Voy rápido Que casi no queda tiempo Nunca en el olvido Porque no van a poder evitar Que recordemos Sus historias Aunque nos condenen a prisión Las vamos a seguir gritando Hasta dejarnos la voz Dale ahí, Nito Hasta la amnistía total Paso a paso Organizando la solidaridad Todos podemos aportar Nuestro grano de arena Pancartas Octavillas Pintadas Charlas Etcétera, etcétera Hemos de girar el mundo Y ahora al revés El malvado está condecorado El héroe preso es Si con verdades hace ruido Te legalizan el partido Como ha sucedido Con el comunista reconstituido Así las cárceles Se llenan de personas Que lucharon Pa' que los derechos No nos coman La mayoría no han cogido Un arma en su vida Nos llama criminales Un sistema genocida Sin juicio limpios Ni prueba alguna Nos condena casi a perpetua Esta asquerosa dictadura Gran parte de la izquierda Calla a la miserable Se pasan a la derecha Cuando el dinero hable Aunque su silencio Ya se hace en el juego A quienes se encierran La dignidad En el tarego Yo llego con fusiles Entre los dientes Dispararemos realidad Aquellos que nos mienten Nunca en el olvido Vosotros siempre pienso Sois de los mejores Y estáis presos Ejemplo de dignidad Coraje y valor Lástima que la burbuja exterior No estalló Vuestra situación Es pesadilla y racional Mientras siguen En la impunidad Los GAL Lo arrepentiré bien alto Si el pueblo no lo grita Libertad Presos políticos Antifascistas La gente va de ambigua Y no se moja Disculpe señorita Mi conciencia roja Es la generación Más ignorante de la historia Que ni teniendo información A sus amos odia La peor realidad Esto no es una peli Somos hijos de la rabia Y de más Si le den Si te callas No te llames revolucionario Injusticia es injusticia En Palestina O en mi barrio Y no me digas No dispares Si haces la vida imposible A presos ya a sus familiares Rubalcaba Prueba una ceda de aislamiento Si se te cae la baba Con tanto sufrimiento Fascistas Os voy a joder hasta la muerte Mi batería es solar Y más que entre rejas Se vierten Será justicia O el mundo acabará Mientras resistiremos Como pueblos del Sahara Nunca en el olvido Vosotros siempre pienso Sois de los mejores Y estáis presos Ejemplo de dignidad Coraje y valor Lástima que la burbuja Este yo no resta yo Vuestra situación Es pesadilla y racional Mientras siguen en la impuridad Los gal Lo repetiré bien alto Si el pueblo no lo grita Libertad por esos políticos Los barrotes vomitan Otra sentencia fría Ojalá un día explote Toda su hipocresía El Estado nos querría Todos encerrados Pa' no luchar por el mundo Que nos han robado Políticos se preocupan Cuando cojo el micro Su democracia Solo es poder para los ricos Normal que un Estado Fascista tema A quien grita libertad Camarada Arenas Nunca en el olvido En vosotros siempre pienso Sois de los mejores Y estáis presos Ejemplo de dignidad Coraje y valor Lástima que la burbuja Exterior no estalló Vuestra situación Es pesadilla y racional Mientras siguen En la impuridad Los gal Lo repetiré bien alto Si el pueblo no lo grita Libertad por esos políticos Antifascistas Libertad por esos políticos Antifascistas Libertad por esos políticos Antifascistas Hasta la amnistía total Amnistía 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 total Muchas gracias Hasta otra que siga la lucha Libertad por esos políticos Antifascistas Libertad 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 Libertad